Seguimos aquí en 168 Horas Radio por la 97.1 FMNX, tal cual lo habíamos anunciado, está aquí sentadito, nuestro primer invitado del día, Juan Carlos Paisani, titular de la Fundación Educación Ambiente y Trabajo, FUNEAT. Bienvenido al programa, ¿cómo estás? Muy buenas noches, les agradezco la invitación y muy buenas noches a toda la audiencia. Decíamos fuera de micrófono que la gente te conoce más con el tema ambiental, pero que en realidad hablas de otras cuestiones que tienen que ver también con la educación y el trabajo, que en alguna medida también tiene que ver con el medio ambiente del hombre, ¿no? El estar bien en el trabajo, bien en la educación. Exactamente, o sea, cuando se habla de ambiente, lo asociamos, por decirlo de alguna forma, con los árboles, los pajaritos, por decirlo de alguna forma, poética. Pero el tema ambiental tiene varios pilares. Está el pilar físico, que tiene que ver con el territorio donde nos ubicamos, con todos sus contenidos, que tiene que ver con el territorio, como es el suelo, la flora, la fauna, etcétera, el aire, el agua, muchísimas cosas podríamos agregar. Y después está el aspecto socioeconómico y el aspecto sociocultural. Y estas cuestiones, generalmente, cuando se hacen análisis ambientales de un lugar, son dejadas de lado, principalmente por los gobiernos, ¿no? Porque todo está relacionado, una cosa con la otra, las tres patas del ambiente. Sí. En líneas generales, los poderes políticos, no, específicamente de Carlos Paz, o sí en particular también de Carlos Paz, pero digo, en general, no se le da mucha importancia al tema del medio ambiente. Por decirlo de alguna forma, hay mucha demagogia en el tema ambiental. Este, se presenta la política de una forma, pero en la realidad ocurre otra. Yo me voy a referir al ambiente en general, pero hay algo que yo he tomado de varios profesores que, bueno, uno en la vida, el tema educativo es un aprendizaje constante. O sea, hasta el último segundo de la vida, el proceso educativo no cesa. Entonces, uno está aprendiendo con H, porque el aprendiendo a veces puede entrar por un oído y sale por el otro. Si no, se sujetan a las cosas. De profesores que han dejado enseñanzas respecto al ambiente, que al respecto de que nos aboquemos al ambiente más próximo. Entonces, yo por el hecho de vivir acá en Villa Carlos Paz, con un sentimiento de pertenencia que te he dicho hace un rato, porque he trabajado desde los 18, 20 años en temas concretos, cuando he trabajado en las ex direcciones provinciales de hidráulica, el embalse del dique San Roque y toda su cuenca, entonces tengo un sentimiento de pertenencia con todo esto, porque viví otra realidad, otra imagen de este territorio. Entonces, ahora uno está viendo cómo este territorio se va degradando cada vez más. Y cuando uno compara ese pasado con ese presente, bueno, de la evaluación que uno está haciendo, queda la siguiente frase, ¿a dónde vas, Carlos Paz? Este signo de pregunta, ¿a dónde vas, Carlos Paz? Es lógico que una ciudad crezca, pero el tema es que lo haga de manera sustentable, ¿no? Me imagino. Sí, el tema sustentable muchas veces está bastante bastardeado, ¿no? Porque el tema sustentable a veces se lo confunde con el tema del crecimiento y se confunde a veces también el contenido de desarrollo, el concepto de la palabra desarrollo. Entonces, lo sustentable tiene que ver con todo el aspecto del territorio donde nosotros estamos viviendo y de los servicios ambientales que nos presta ese territorio. Entre los servicios ambientales, por citar uno, que es un tema clave, es el agua. Y el agua, para aquel que crea en un ser superior, tatadioso, quien sea, para el que crea en la naturaleza, nosotros estamos viviendo en una región semiáriba. Y el módulo, o sea, la cantidad de agua que disponemos por segundo, el río primero, para la mayor cantidad de población, la mayor densidad de población de toda la provincia de Córdoba, que es Córdoba, Gran Córdoba, y todos los que vivimos acá en la cuenca alta del río primero, es 10 metros cúbicos de agua por segundo, que es muy, pero muy, muy poco. Entonces, la provincia de Córdoba es una de las provincias que menos fuente de agua tiene. Si nosotros comparamos la provincia de Córdoba respecto a Santiago del Estero, y bueno, alguno me dirá que la que tiene menos agua es Santiago del Estero, ¿no? Todo lo contrario, Santiago del Estero tiene más agua, por el tema del río Salidulce. Uno creería lo contrario. Entonces, hay una limitación en cuanto al desarrollo, porque la palabra crecimiento la tenemos que dejar de lado. Cuando hablamos de crecimiento no estamos olvidando de estas variables, por decirlo de alguna forma, que son los bienes ambientales que hacen que esto sea sustentable, porque el agua, en el caso de este año, ustedes saben que como otros años hemos vivido en unas crisis hídricas bastante importantes. Entonces, sobre ya el final de la temporada, se produjeron lluvias que, bueno, llenaron el embalse, y por suerte lavaron un poco el embalse, que era necesario para mitigar o atenuar un poco la contaminación del embalse, que es bastante grave la presencia de las algas en oficia y la contaminación que hay. De todos modos, no es para quedarse tranquilos, bueno, ya el embalse está lleno y todo solucionado. Y el agua tiene, no solamente tiene un, digamos, un origen, cuál es la precipitación, la lluvia, sino que también tiene todo un proceso que transcurre a nivel de superficie y por debajo de la superficie. Entonces, cuando uno en el invierno ve los incendios atroces que suceden sin solución de continuidad en la sierra, que se destruyen pastizales, que se queman bosques, que se destruyen los bosques, que hay sobre pastoreo en la cuenca alta, o sea, con gran cantidad de animales, más de lo que pueden soportar esos pastizales y ese suelo que es muy lábil, porque es de apenas pocos centímetros, todo eso es una esponja que cuando se produce la lluvia, ese agua va penetrando en toda esa esponja y hace que si estuviera en buenas condiciones va percolando lentamente hacia los cauces de los ríos y llega de una determinada manera al embalse. Lo que ocurrió en el Arroyo de los Chorrillos este año y en el 2009, y también en otra creciente donde le costó la vida a una chica de 17 años, creciente repentinas, nos llama a pensar qué está ocurriendo en la cuenca alta. Entonces hay un dicho que dice... Pero, amigo, ¿y esto pasa porque hay intervención del hombre? ¿No es un tema natural? Hay muchos factores a tener en cuenta. O sea, nosotros estamos viviendo un cambio climático global. Lo peor que nos está pasando en la República Argentina y sobre todo Córdoba, y te digo Córdoba porque lo que conozco, por el hecho de haber trabajado en la provincia de Córdoba, contaba con la red hidrometeorológica más importante de América Latina. Te estoy diciendo de la década 60-70. Todo eso se perdió. Entonces vos no podés imaginarte escenarios futuros en tanto y en cuanto no cuente con datos. Galileo Galilei decía, mide todo lo que sea medible, y aquello que no sea medible, hazlo medible. Y acá los gobiernos, y hablo en plural, poco le importa eso. ¿Quién le importa que en Villa Carlos Paz existía, y estoy hablando del pasado, una estación meteorológica, donde está el ACA ahora, también del ACA, y que en el año 69, con 20 años, a mí me sirvió para hacer un estudio de tipificación del clima de Villa Carlos Paz, cuando trabajaba en hidráulica. Esa estación meteorológica no existe más. Si bien hay una estación meteorológica en la sede del CIRSA, que es en la calle Medrano, creo, por lo que he visto yo, la he recorrido, la he visto desde afuera, no cumpliría con los parámetros de los protocolos internacionales, porque hay árboles muy cerca, o sea que esa estación no es representativa de la ciudad de Villa Carlos Paz. Bueno, en realidad uno entra al Servicio Meteorológico Nacional y Villa Carlos Paz no está. Exactamente. Entonces, ¿cómo podés prever escenarios futuros en esta ciudad con todo lo que está ocurriendo? A lo que se le suman los desastres ambientales, porque yo recién te hablé de una esponja, y esa esponja tiene que ver con un bosque, tiene que ver con las sierras, tiene que ver con el mantenimiento sustentable de los suelos, y uno levanta los ojos de acá en Villa Carlos Paz y ves las sierras serruchadas. Hemos hecho denuncias en Buenos Aires, porque la ciudad de Villa Carlos Paz compró los terrenos, el tercer cuerpo de ejército, que para que ustedes sepan, corresponden los terrenos yendo a Córdoba, de mano izquierda yendo a Córdoba, los terrenos que están entre la variante Costa Azul y Carlos Paz, y donde está el basural. Esos terrenos vinieron con cargo, todavía están con cargo, que tienen que ser utilizados para fines recreativos y educativos. Sin embargo, se han hecho tales desastres de destrucción de bosque nativo, de un bosque que cumple una función de mitigación y atenuación de grandes impactos, como lo es el basural de Villa Carlos Paz, en la costa este del embalse del dique San Roque, y después estamos preocupados por lo que está ocurriendo en la contaminación del embalse de San Roque, y estamos matando un bosque que en cualquier parte del mundo, que tenga una política ambiental de Estado, o sea, que supere a los años de un gobierno, ese bosque sería protegido porque es esencial para la vida de una ciudad. Y eso tiene que ver con la palabra sustentabilidad. O sea, como ves, hay que hilar muy fino muchas cosas para desglosar qué contenido tiene ese concepto de sustentabilidad, pero acá se lo usa muy livianamente, y no deja ningún resquicio de, digamos, de que se ha hecho, que hay razones para decir que lo que se está proponiendo tiene razones valereras. ¿Cuál es tu opinión sobre la actual gestión en materia ambiental? Bueno, lamentablemente tengo que decir que nosotros venimos luchando desde hace rato con la anterior gestión, tuvimos una esperanza respecto a esta gestión, y lo más sobre el tema ambiental, pues sabés muy bien que la Fundación de Nuestra se dedica al tema educación, ¿no es cierto? Y nosotros ya lo hemos denunciado, no sé si lo has visto vos estos días en el Facebook, a nosotros nos han censurado en la página del aula ambiental, y no tenemos muy buena relación con el aula ambiental, porque en cuestión educativa, y sobre todo en cuestión educativa ambiental, hay que tener muy en cuenta lo que es la ética, la moral y la deontología docente, o sea, cómo actúan los docentes frente a aquellos que están en el proceso de enseñanza, aprendizaje, con H te digo en el medio, porque eso es lo que importa, y bueno, en eso el docente, el profesor, el maestro, el que enseña, tiene que mostrar el entorno, toda la proximidad, y cuando uno, nosotros de nuestras fundaciones o de otras organizaciones hermanas, porque nosotros trabajamos con otras organizaciones hermanas, como es por ejemplo Protección Humana al Medio Ambiente, Puma, que Puma lleva a la delantera en educación ambiental acá en la ciudad de Villa Carlos Paz, o sea, de muchos años anteriores a nosotros, y han trabajado de forma concienzuda, y han dejado, muchos de los chicos que han trabajado en aquella época, ya son personas grandes, y son personas que se han formado en el tema ambiental, y están dando testimonio de eso. Entonces, lo que se verifica, que no se puede aceptar, que cuando nosotros mostramos videos de los desastres del tercer cuerpo de ejército, de los desastres que se hicieron en la sierra de Costa Azul Sur, cuando vecinos de Costa Azul Sur, vos sabés muy bien la lucha que vienen llevando también vecinos de Costa Azul Sur, la señora Liliane Picato, y toda la gente de ahí en el barrio de Costa Azul Sur, que nosotros estamos apoyando, porque esos vecinos, al igual que otros, tanto vemos el todo del cordón este, del territorio donde vivimos. Por lo tanto, como te dije antes, tenemos que preocuparnos por lo próximo. Y lo más próximo que tenemos nosotros acá, es el embalse, la ciudad de Villa Carlos Paz, y todo lo que es Comuna Azul, el cordón este de la montaña, y la Comuna del Sur, donde está el río San Antonio, toda la cuenca. Bueno, queremos hacer ver que se vea el todo, no que los gobiernos se corten dentro de su égido, y el alambrado separa las políticas que hay de un lado y del otro. Y es lamentable que hay muchos ambientalistas que terminaron siendo funcionarios, estén reclamando por desastres que se hacen en San Antonio de Redondo, pero cuando nosotros denunciamos los desastres que se están haciendo acá en Villa Carlos Paz, se mantienen en silencio. Y ahora han estado y están en cargos acá en el gobierno de la ciudad de Villa Carlos Paz. Entonces no podemos entender esa situación, como tampoco podemos entender que también hay funcionarios públicos que estuvieron en luchas emblemáticas, como fue el tema del cuartier de la montaña, que mañana sabes muy bien que no vamos a ir al Consejo de Representantes a las 18 horas. Y hace muchos años atrás estábamos sentados, toda esa gente, que ahora ocupa cargos en este gobierno, sentados reclamando por los desastres que se hacían en eso que se llamaba, en aquella época, el cuartier de la montaña. Y hoy están en cargos, y realmente es como que no entienden lo que les queremos decir, que lo que queremos decir es lo mismo que decíamos en la época y no nos entienden. Entonces estamos viendo, yo ayer escuché la nota que le hicieron al Intendente Viles, y yo no entiendo cuando el señor Intendente dice que esos son terrenos privados. Sí, la explicación municipal, hablemos específicamente por el que no lo sabe, hay preocupación por una construcción de tres viviendas de importantes características, en el barrio La Cuesta, sobre la sierra, a la altura de la calle Gabriela Mistral. Y hubo la queja y la preocupación de muchos vecinos de esa zona. Lo que el municipio dice es que esa es zona autorizada y que no pueden evitar, porque al lado de ese mismo lugar hay una casa construida, por ejemplo. Bueno, pero entonces ¿en qué quedamos? La Carta Orgánica Municipal, yo le escuchaba lo que decía el señor Intendente, que el señor Intendente dice que hay que cumplir la Carta Orgánica Municipal. Y si uno toma la Carta Orgánica Municipal, está en los primeros capítulos explícitamente, nos manda a todos los ciudadanos de Villa Carlos Paz a defender el ambiente y las laderas, porque dice específicamente las laderas de la montaña. Y el desastre que se está viendo en Costa Azul, que se está viendo al final de la calle Gabriela Mistral, y que se ven otros cortes, otras cicatrices en la montaña, son laderas de la montaña. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No damos cumplimiento a la Carta Orgánica Municipal? O la Carta Orgánica Municipal pasa a ser algo que está ahí, pero que se deja de lado. Entonces, soy respetuoso de los derechos reales de las personas que tienen sobre determinados terrenos. Pero esos terrenos, como son esos faldeos montañosos, son demasiado peligrosos tocarlos, porque son rocas inestables. Vos ves lo que ha ocurrido con el Camino del Cuadrado, que 2x3 está... Hay desmoronamiento y tienen que clausurarse. La ruta E55, que va de La Calera al dique, continuamente en verano ocurre lo mismo. ¿Qué podría pasar ahí? Podría pasar lo mismo que ocurre en el Camino del Cuadrado y en el Camino del Córdoba a La Calera. Pero si vamos a jugar con la regla del azar, hasta el momento no ha habido ningún accidente grave de los autos que pasaron por ese lugar, porque se ve que cuando pasaron los autos, cuando se produjo el desmoronamiento, no pasó ningún auto. Pero acá abajo hay viviendas. Hay viviendas y no se mueven. Fijas, sí. Entonces, son dos cuestiones a tener en cuenta. Entonces, ¿qué hacemos también? Yo entiendo lo que dice el señor Intendente. Por otra parte, se nos está descontando a todos los ciudadanos de Villa Carlos Paz un fondo para expropiación de los faldeos de la montaña. Y bueno, eso es faldeo de la montaña. Porque no... Digamos, tenemos que gestar algo. La ciudad de Villa Carlos Paz, cuando empezó a construirse, se construyó sobre la baja montaña, o sea, sobre el soto de la montaña, la parte baja. Lo que quedó hacia arriba es el faldeo. Si la carta orgánica manda a proteger los faldeos, ¿qué hacemos? Entonces, están intereses privados y hay intereses que hace a todos los ciudadanos de Villa Carlos Paz. Porque, por ejemplo, el hecho que nosotros ahora estemos viendo esa cicatriz en la montaña, se ha variado el paisaje. Eso es un derecho difuso de todos los ciudadanos de Villa Carlos Paz. Se ha variado. Sí, ese es un delicado equilibrio, ¿no? Porque si yo soy dueño de ese terreno, digo, bueno, en la casa, al lado hay una casa, al lado hay otra y quiero poner mi... Lo que vos planteás es que debería haber el Estado Municipal, a ver, de última expropiado o comprado ese terreno. El Estado Municipal, te voy a repetir, lo que tiene que dar el cumplimiento de la Carta Orgánica Municipal. Lo que manda, no lo está diciendo Paesani eso. Eso está en la Carta Orgánica Municipal. Entonces, cabe plantearse, ¿se está cumpliendo con el mandato de la Carta Orgánica Municipal? Eso lo dejo para que cada uno de los oyentes o cada uno de los ciudadanos tome la Carta Orgánica Municipal, lea y saque conclusiones de acuerdo a su real albedrío. O sea, en ese sentido nosotros somos respetuosos. Desde nuestro punto de vista, con eso se está violentando la Carta Orgánica Municipal. Pero también somos respetuosos de los derechos de las personas. Por lo tanto, si eso hay que protegerlo, porque la Carta Orgánica Municipal manda, hay un fondo que se ha creado para expropiación de faldeos de la montaña y espacios verdes. Entonces, no es posible que se haya dicho que esos fondos van a ser utilizados o han sido utilizados para expropiar el terreno donde está la textil. No sé para hacer qué cosa. ¿Ubicás el terreno de textil allá cerca del hospital...? Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuál es lo esencial para esta ciudad? Lo otro que plantea el municipio es que esa no es zona protegida. El tema es por qué hay una zona protegida y otra no. Yo pregunto, ¿la zona protegida ahora queda separada por un barranco, como han hecho? ¿Un talud de esa forma? ¿Ahora con ese talud queda la zona protegida arriba y todo lo de abajo fue desprotegido? Realmente yo no entiendo. No entiendo que quieren justificar que lo de arriba es zona protegida y lo de abajo no. Entonces, ahora han cortado la montaña y ese corte de la montaña delimita lo que debe ser protegido de lo que no debe ser protegido. Ahora pregunto, ¿quién se va a hacer responsable hoy o mañana si se descalzan las rocas ahí de la montaña y se produce algún daño? Y ojalá nunca lo haya, ojalá nunca lo haya. ¿Quién se va a hacer cargo de eso hoy? Porque ha habido vecinos estos días que viven en la cercanía y con la lluvia se les ha llenado la casa de barro, por los comentarios que me han hecho. Por lo menos aseguran eso. En otros, digamos, movimientos que se hicieron en la sierra, como el histórico ese del cuartier de la montaña, hubo también, digamos, casos que hubo piedras que terminaron en el patio de la casa. Entonces, son cuestiones para tener en cuenta relacionándolo con otras cuestiones que están pasando en otros lugares. De todos modos, te vuelvo a decir, el tema del ambiente es muy amplio para tratar. Hay que tratar también los temas, no solamente físicos que estamos tratando nosotros, sino también hay que tratar el sociocultural, que ahora vos vas a hacer una entrevista a alguien que tiene que ver con el teatro. Eso también entra dentro del ambiente, ¿no es cierto? Y el socioeconómico. Dentro del socioeconómico cabe preguntar, ¿qué tipo de ciudad queremos nosotros? ¿En donde prevalezca el desarrollo inmobiliario, etcétera, etcétera? ¿O queremos desarrollar la ciudad desde otro ángulo, preservando el paisaje, porque ese es el patrimonio principal para que esta ciudad se desarrolle de forma sustentable y que respete la carta orgánica, como te estoy diciendo yo. Sí, la otra discusión es que esta es una ciudad turística. Hay que ver si la gente va a seguir viniendo. Si en Rural de Sierra lo que hay es una casa al lado de la otra. Sí, hay muchas cosas y hay que preguntarse qué capacidad de carga tiene esta ciudad, porque fíjate vos, cuando mueren los peces, acá en el Embalse del Tique San Roque, mueren por distintas circunstancias, pero generalmente mueren al principio de la primavera, por el florecimiento de la salga, primavera-verano, y luego al final, entre febrero-marzo. Esperemos que este año no ocurra eso, porque ha habido gran cantidad de agua, se lavó un poco el Embalse, que no ocurra. Pero se da también la mortandad de peces en esa época, porque la ciudad ha soportado, no solamente la ciudad, sino toda la cuenca de San Antonio en la parte sur, ha soportado una gran presión de muchos habitantes que no son de este lugar, que han venido, que son turistas. Entonces, no contamos con los servicios, digamos, de cloacas, por lo tanto, los nutrientes que afloran de los distintos pozos negros, sangrías, aborbotones de varios lados, van a parar entre ellos el fósforo, va a parar el Embalse del Tique San Roque, alimento para la salga. Entonces, la gran presión que se sufre en el verano coincide con otra época de floración y con gran cantidad de nutrientes que aumenta la colonización de la salga y mueren los peces siempre en esta época. Ojalá que este año, en esta época acá que estamos viviendo, no ocurra eso. La última, gracias por haber venido, Juan. Mañana, entonces, la invitación para los vecinos. Vamos a estar... Nosotros ya hace el año pasado que estamos viniendo por el tema de las montañas, porque decimos que las montañas se deben proteger y no debe haber lucro con el tema de las montañas, porque es un patrimonio de todos los que vivimos acá en el Villa Carlos Parque. Así que mañana en el Consejo de Representantes, a las 18 horas, invitamos a todos los vecinos que se hagan presentes con pantartas, en silencio. Tenemos que ser respetuosos de que hay cuando deliberaciones no podemos hablar. Con respeto y manifestarnos a través de carteles al respecto de lo que está ocurriendo en Villa Carlos Parque. Sobre todo para que se revea de forma inmediata la política ambiental y que haya un verdadero diálogo, tal cual lo dice el señor Intendente. Pero nosotros, por problemas ambientales, hemos pedido dos audiencias, una en enero del 2013 y en julio, todavía no nos ha respondido. Cuando digo nosotros, no solamente la Fundación, sino la Comisión de Derecho Humano de Villa Carlos Paz, la Protección Humana del Medio Ambiente y otras organizaciones como Centro Vecinal y que formamos parte de la Red Vecino por la Vida. No nos han respondido nunca. Entonces, mientras siga la ausencia de diálogo en Villa Carlos Paz, va a ser muy difícil tapar una realidad o solucionar una realidad que hace al ambiente y para nada la van a solucionar con un aula ambiental que está completamente aislada de muchas organizaciones y de muchos vecinos y sobre todo está aislada de la verdadera realidad ambiental de la ciudad de Villa Carlos. Gracias por haber venido, Juan. No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy buenas noches. Juan Carlos Pazani, titular de la Fundación Educación, Ambiente y Trabajo, aquí en 168 Horas Radio.